Errores garrafales más recientes de Disney Según Insiders del Consejo de Disney, la compra de Fox fue un terrible error muy costoso para la empresa. Desde que esto pasó en 2019, no han tenido un solo gran éxito en taquilla de esa compañía. Además de que la joya de JPEG, Disney+, aún no es rentable a pesar de todo lo bien que le fue en la pandemia. Al parecer necesitarían por lo menos un par de años más para que ganen dinero, pues la infraestructura resultó muy cara más de lo que esperaba. También se ha infiltrado en redes sociales un estudio de mercado de la misma oficina de Disney en la que se asegura que la marca Star Wars ha perdido por lo menos la mitad de su valor por el mal manejo y la falta de interés de los consumidores en tiempos recientes. Bob Iger es ahora, una vez más, el encargado de corregir todo este terrible caos en el presente y al parecer no sabe ni por dónde empezar. Una de las decisiones que parece ser de las más inteligentes para fondear a Disney+, y que se vuelva rentable, es que en un país muy consumidor de contenidos, la India, Disney+, es ofertado con otra plataforma que se llama Hotstar. Esto porque esta otra plataforma transmite el cricket de manera local. Bueno, ¿y esto por qué es importante? Porque en la India son súper aficionados a este deporte. Algo así como lo que hace Televisa aquí en México con su monopolio de la Liga MX. Por lo que solo por esta razón mucha gente ha contratado a Disney+. Así Disney logró recuperar una fuerte cantidad de dinero y sanear artificialmente sus números de Disney+, al menos en 2021 y 2022. Por más contradictorio que esto suene, ahora Disney está interesado en que sus contenidos regresen a otras plataformas de streaming como Prime y Netflix, pues ya se dieron cuenta de que la estrategia del monopolio simplemente no jala. Y no es como que todos nos morimos de ganas por ver las aventuras del Emperador 4. Disney vs. el progresismo Estamos viviendo un cambio muy grande tanto en la ideología de las personas como en la manera en la que los medios de comunicación te tratan de convencer con su mensaje. Pareciera que un tío chaburruco de 40 años quiere entender a su sobrino de 15 que es liberal, no cree en las grandes corporaciones, le da lo mismo el dinero y la religión, y para acabarla es bi o se define como heteroflexible. Simplemente son totalmente incompatibles. Pero el tío quiere mostrar su cara más buena onda y cool para que el sobrino haga lo que él quiere. Pues en resumen, este no solo es el problema al que se enfrenta Disney, sino que es el problema de todo Hollywood y hasta de toda la sociedad americana contemporánea. Las nuevas generaciones se están levantando y quieren ser escuchadas y que se genere un cambio. Una verdadera revolución progresista nunca antes vista. Disney ya se estaba dando cuenta de que esto se veía venir y desde el 2017 tomó la polémica decisión de incluir una pizca de personajes que representaran a la comunidad LGBT, a la comunidad latina, a la afroamericana, a las mujeres y a todo grupo vulnerable de la sociedad en sus películas y contenidos. Y su plan era hacer esto hasta llegar al punto en que por lo menos la mitad de sus personajes mostraran esta cara en los siguientes 5 años. Este plan se dio a conocer en un comunicado muy extenso en el 2017. Y vaya que si lo han cumplido. No es secreto que la industria de Hollywood es manejada en su mayoría por personas de la comunidad LGBT. Simplemente en las últimas entregas de los Óscares podemos ver cómo han metido el mensaje de la inclusión, a veces muy ad hoc a la vida cotidiana y a veces muy a la fuerza. Hay mucha hipocresía al respecto. Y si a todo esto sumamos que las nuevas generaciones y las redes sociales han exponenciado la manera en que cualquiera se puede ofender, ahora resulta que todos debemos tener cuidado con cada palabra que se dice porque de lo contrario te cancelan o te tachan de un conservador radical. Pues el tema de la inclusión se ha usado en los últimos 5 años en Estados Unidos para generar dinero y muy fuertemente. Disney vio la oportunidad aquí, pero al parecer viven en una maldita burbuja y creen que todas las sociedades en el mundo son como la gringa. En 2017 la oficina de Bob Iger creó una nueva área muy especial para considerar la inclusión en los contenidos de la empresa. El área de la inclusión y la diversidad. Y contrataron a La Tondra Newton, una mujer experta en manejar los asuntos relacionados con cómo llevar la diversidad al público de manera políticamente correcta. Pues simplemente ya había tenido un puesto similar en Toyota. Ok, cosa que no entiendo porque una empresa de autos de verdad necesitaría cuidar la diversidad de una forma tan detallada. No basta con vender coches y ya, bueno, cada quien. Pues la chamba que tenía La Tondra no sería nada fácil, pues Disney llevaba años educando a las generaciones X y Y con que los personajes que tienen colores oscuros, ya sea en sus vestimentas o en su piel, o los que tienen la nariz aguileña, o los que son muy diferentes, o los que son feos, esos normalmente son los villanos. Y las bonitas y los guapos, y además güeritos, esos son los buenos. Imagínate que ahora llegue esta mujer y tiene la misión de romper todos esos paradigmas. Incluso la compañía sacó en el año de 1946 una película que ahora es considerada como la película prohibida de Disney, que se llama Canciones del Sur, que tenía como personaje principal a un esclavo que canta y disfruta mientras se cuentan las aventuras de la vida de un conejo y sus amigos. Sí, la vida de un esclavo que es feliz olvidándose de sus condiciones sociales y económicas con cuentos y canciones. Y si nunca habías escuchado de esto, bueno, pues esa montaña rusa de grandes caídas de agua en Disneyland, el Splash Mountain, está de hecho basado en esta historia. Y por cierto, ya le están cambiando la temática por la de la princesa y el sapo para tener un toque más inclusivo y para tener la conciencia tranquila. Pues la mano de la tondra se veía de poco en poco con varias decisiones que fueron muy polémicas y parecía que cada año era más radical y más progre la postura de Disney. Se notaba cada vez más forzada la inclusión y pasamos de ver historias donde una familia es feliz derrotando a un villano a que ahora todos nos tenemos que respetar porque todos somos iguales y siempre destaca un personaje que es negro o latino o gay o todas juntas y que se ve súper forzado en la historia. Muchas historias se alteraron para demostrar el poder femenino, ese que cobró mucha fuerza y se puso de moda con el 8M por ahí del 2017, con películas que empoderaron a la mujer como en el final de live action de Aladdin o en Frozen 2, Raya, el nuevo live action de Mulan, Maléfica, en cualquiera de sus miles de versiones, La Dama y el Vagabundo, Noel, Cruella y muchas más. Y entre todos los momentos incómodamente forzados para demostrar la inclusión, algunos de los más sonados fueron estos. En 2016 en la película Zutopia apareció la primer pareja gay, Bucky y Pronk. En 2016 en Encontrando a Dory apareció la primer pareja lésbica. En 2017 en la película live action de La Bella y la Bestia ocurrió el primer momento exclusivamente de un personaje gay mientras LeFou canta una canción. En el 2019 apareció la primer pareja lésbica de color en Toy Story 4. En el 2019 también ocurrió el primer beso lésbico en Star Wars The Rise of Skywalker. En 2022 apareció el primer beso homosexual en una película de Pixar que fue ese polémico beso en Lightyear. También en 2022 la primer pareja adolescente lésbica en el universo de Marvel en la película de Miss Marvel. Y también en 2022 apareció el primer personaje con pareja abiertamente gay en protagonizar una película que fue este personaje que se llama Ethan. Aparece en la película Strange World que ha sido uno de los peores fracasos de Disney sobre todo en estos últimos dos años. Disney se arrepiente de la inclusión. A finales de junio de 2023 la Tondra Newton, la jefa del departamento de diversidad e inclusión de Disney, renunció a su cargo. Bueno, esto es lo que se dijo ante los medios porque realmente desde adentro de la compañía se menciona que realmente la corrieron después del gran fracaso en la taquilla de la sirenita a la que le achacan que ella fue la de la idea de meter a Hailey Bailey como el personaje principal. La Tondra estuvo en su cargo del 2017 al 23. Estos años fueron muy cruciales en la cultura y la ideología en general en Estados Unidos. Al parecer los ejecutivos de Disney piensan que todo el mundo es igual y no saben lo tradicionales y conservadores que pueden ser varios países como en Latinoamérica, algunos países en el centro de Europa o los reservados que son las personas en China, Corea y Japón. No, si en Estados Unidos hay una corriente ultra progresista así debe ser todo el mundo. Al tomar esto en cuenta y no hacer sus estudios de mercados correspondientes se toparon con que cada vez menos gente iba al cine a ver sus películas porque se escandalizaban por tocar temas que son considerados tabús en todas estas sociedades. Ok, está bien que Disney nos ha ayudado a crear conciencia de muchas cosas, pero como que aquí parece que nos quieren adoctrinar muy a la fuerza con la inclusión. Como que si no estás de acuerdo con ella eres una mala persona. Y no es porque esté mal tocar esos temas, sino que la manera en la que lo presentaron nunca fue fluida y siempre se siente pesado, choca con la trama o le dan un espacio demasiado grande en la historia que al final se te termina olvidando de qué trata la peli y todo es aburrido porque todo se centra en esos personajes. Y para colmo, esta directora de inclusividad parecía tener un rol muy protagónico pues sus decisiones fueron muy radicales y se implementaron al pie de la letra en todo lo que tenía que ver con Disney. Por ejemplo, en Disneylandia, antes de cualquier show o desfile, si es que has estado ahí me entenderás, para convocar al público siempre se les llamaba con un saludo muy amistoso y muy tradicional que va más o menos así. Desde que estaba la tondra en su cargo, esto se eliminó pues estarían excluyendo muchas identidades de género con ese grito y no sería incluyente. Disney le dio chance a la ideología LGBT sobre todo y lo hicieron en sus productos, en su personal de los parques, en las películas pero todo esto era realmente un experimento para ver cómo reaccionábamos todos. Sobre todo la mano de la tondra se terminó por notar mucho en las películas En todas estas películas, de una u otra forma hubo un personaje o una situación que se tenía que robar la atención de la historia principal para querer meter algo de inclusión con calzador Los fans de antaño de Disney estaban hartos Muchos papás tradicionalistas estaban escandalizados y hasta varios miembros de las comunidades LGBT, afro, latinas o feministas decían que era demasiado El resultado fue que nadie iba a ver los estrenos de Disney Nadie entendía directamente a quién iban dirigidas las películas y entre tanta confusión, Disney perdía millones de dólares Según expertos, se dice que Disney perdió en tan solo el último año cerca de 900 millones de dólares por el pésimo manejo de la representación de género y razas y a esto todavía hay que sumar que la gente no verá tampoco esas pelis en Disney Plus por lo que el costo de oportunidad es muchísimo más alto todavía Otro claro ejemplo de pésimas decisiones fue el de la película Lightyear en el que Disney invirtió 200 millones de dólares La expectativa era muy alta Los fanáticos de Toy Story pensaban que sería genial ver la historia del origen de Boss Si esto pegara, imagínate nada más podrían lanzar una serie, muñecos, un live action, videojuegos Bueno, las posibilidades eran infinitas Al final, de lo que más se habló fue que casi al final aparece una escena donde abiertamente hay un beso lésbico entre dos personajes pretexto suficiente para que miles de personas no fueran a verla La película apenas logró hacer 218 millones de dólares en las taquillas lo que significó un fracaso pues al costo original de la película todavía hay que sumar otros 100 millones más de marketing por lo que esta animación salió en números negativos Los ejecutivos e inversionistas de la compañía están furiosos en tiempos muy recientes y la gota que derramó el vaso fue el gran fracaso de la sirenita Parece que Disney se cansó de cometer el mismo error una y otra vez No se han dado cuenta de que no pueden hacer dinero e intentar cambiar al mundo al mismo tiempo De hecho se dice que en futuras películas de Marvel ya se ha solicitado que no tenga el nombre de Marvel Studios sino que simplemente se presente como un producto de Disney Pues varios inversionistas ya están totalmente hartos de lo que está pasando Todo por el miedo a ser funados también Y lo mismo está pasando con la saga de Star Wars Todos tienen miedo de que por querer meter un momento inclusivo en una de sus pelis nadie las vea Disney está aprendiendo la lección de la forma más dura y es que hay películas que siguen teniendo éxito con fórmulas básicas y sin querer cambiar al mundo o cambiar una ideología en una sociedad El ejemplo más claro de esto es la película de Mario Bros que aunque los críticos de Hollywood la deshicieron diciendo que es basura la gente la amó y se convirtió en la película más exitosa en la historia de Illumination Con esto los japoneses demostraron que cuando se trata de entretenimiento la gente solo quiere ir a ver una peli ligera y pasar un buen rato y no quiere escuchar ideas nuevas del mundo Después de esta decisión de correr a la encargada de inclusión de Disney muchos otros estudios como Netflix, Warner y hasta los encargados de los Oscars han anunciado que también están corriendo a todos los que están en estos departamentos y que toquen estos temas Pues al final parece que este fue un experimento que no funcionó hablando de marketing y la dura realidad es que las personas pueden estar pidiendo un cambio en la ideología del mundo a gritos pero en el fondo no estamos preparados para muchas de esas conversaciones Si quieres conocer el verdadero origen de toda esta crisis que tiene Disney en este momento puedes ver este video aquí y nos vemos pronto ¡Suscríbete al canal!